Bueno, recordemos que anoche entrevistamos a Juan Pablo Silva del MIDIS, quien respondió a Enrique Vázquez, que había publicado una investigación sobre las políticas sociales y en particular sobre el Jalihuarma. Y una de las cosas que dijo Juan Pablo Silva es que la información que había dado Enrique Vázquez acerca de que había 7 u 8 empresas proveedoras de Jalihuarma sin RUC era falsa. Porque simplemente no habían escrito bien los nombres de las personas y por eso no habían encontrado el RUC de los proveedores. Y hoy recibo un mail de Enrique Vázquez diciendo lo siguiente. Estimado Jaime, en fin, interesante la entrevista que le hiciste a Juan Pablo Silva anoche. Dos temas. Uno, sin RUC. Te comparto los pantallazos de la Sundat donde se ha vuelto a revisar cada uno de los 7 proveedores de Jalihuarma. Inclusive ahora mismo no tienen RUC. Me apena que los asesores de Juan Pablo en MIDIS no hayan sido acuciosos como si lo somos los de la Universidad del Pacífico. Y me adjunta las 7 fichas, digamos, de estas búsquedas de estos proveedores y en las que efectivamente aparecen sin RUC. Pero luego, esto se lo envío yo a Juan Pablo Silva, quien me responde, adjuntando las fichas de la Sundat también, en las cuales estos proveedores tienen su RUC. Y señalando cómo así efectivamente la gente de la Universidad del Pacífico ha escrito mal los nombres y por eso es que no encuentran los RUC. Algo inaudito, ¿no? Realmente inaudito. Una falta de rigurosidad, digamos, inexcusable. Sobre todo cuando hay reincidencias y cuando nuevamente Enrique Vázquez ratificó su posición. Tenemos, hemos comparado efectivamente los pantallazos, en fin, las fichas que nos han mandado los dos. Y la cosa parece ser así. Es decir, Juan Pablo Silva tendría razón. Bueno, esa es la, por ejemplo, el caso de una, el caso que nos ha enviado, esa es la ficha que nos envía Enrique Vázquez. Ay, no me han traído acá la, no lo tengo. Pero ahí se puede ver en pantalla quizá, ¿no? Ese es el caso de una señora, no sé si podemos ponerlo, porque no puedo leer nada. Así es. Es la señora, la proveedora Cárdenas Ruiz Adila. Y abajo dice, el sistema RUC no registra un número de RUC para el nombre o razón social Cárdenas Ruiz Adila. El número lo envía Enrique Vázquez. Entonces, para este caso, recibimos también la información que nos envía el Miris, Juan Pablo Silva, sobre este mismo caso. A ver, en detalle, a ver si lo podemos poner. Es Cárdenas Ruiz Adilia. No Cárdenas Ruiz Adila, sino Cárdenas Ruiz Adilia. Y ahí aparece en el informe de la SUNAL con su número de RUC. Entonces, efectivamente, en la Universidad del Pacífico, escribieron Adila y no Adilia, y por eso no les apareció ningún RUC. Bueno, y hemos verificado los otros seis casos y ocurre exactamente lo mismo. Entonces, aquí hay una negligencia seria de parte de los investigadores de la Universidad del Pacífico en este caso. Habría que ver si esta clase de errores se cometen en otros, digamos, extremos del informe. Sería preocupante, ¿no? Bueno, vamos a ir en una pausa y regresamos.